¿Dónde estamos? Acá estamos en México, en Querétaro más que nada, ¿verdad? Ahora sí, aguita caliente, matecito. Te pido tu mejor sonrisa para la cámara. Volvimos a la Glotonería, segundo año, lugar hermoso. Bueno, ciudad de Querétaro, estamos acá, ya está por entrar la gente. Sesión de fotos. ¡Chicos, hola! Un supergusto poder conocerlos así. Un supergusto poder conocerlos así.